¡A los segundos abrazos que nos acompaña! ¡Solado, ladrón! ¡Bras y Humana Producciones! Somos Kevin y la clase ¡Randún! ¡Felicidades! Para ti hermano Balada triste de trompeta De un pasado que lloró Y que hiere Y que ríe Como yo Y como llore ese trompita Haciendo los temas de armonía Que le encantan a Randún Con cariño El estilo de Kevin y la clase El gatito de oro Y se vienen Los auténticos campesinos del Perú Para todos los amigos Musicales de los auténticos campesinos Escúchalo Randún ¡Cantamos! Hoy para ti Es un día especial Hoy saldrás por la noche Podré vivir Lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar Una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar Y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Ya la espera tal Ya mi vida sabrá Algo que no conocí Vamos todos juntos Vamos a bailar Con la copia elegante Que te voy a entregar Que siga la fiesta No pares de bailar Con Kevin y la clase Vamos a bailar Que lindo Que hermoso Que hermosa noche Amigos Con mi gente Trujillo Con mi gente Chimbote Mi gente Chiclayo Sumana Producciones Para todas las chicas bonitas Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidarla jamás Desde aquel día De mi vida no sé qué será Desde aquel día Es posible que tenga otro amor Una nueva ilusión Una nueva ilusión O quizás llorarás O quizás llorarás O quizás llorarás De día que en día Ninguno 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 De los dos Hacemos nada Por volver Y nos queremos Y no nos vemos Desde aquel día Desde aquel día Mira cómo baila Mira cómo goza Mira cómo mueve Mira cómo baila Esa es la cumbia San Rosa Con Kevin y la clase Esta noche Aquí en Vía Marina Club Gracias a los audios Sumana Producciones Celebrando el cumpleaños De Rondón ¡Vamos! Digan lo que diga Digan lo que diga Digan lo que diga Los demás Digan lo que digan, digan lo que digan, los demás Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, los demás ¡El bailarito! ¡Qué lindo! Se fue, se fue, se fue Llevándose el perfume de mi cama Mis sueños en mis noches, la luz de mis mañanas Lo dulce de mi labio, la voz de mi garganta Se fue, se fue, se fue Perdiéndose el espacio en mi ventana Mis sueños en mis noches, la luz de mis mañanas Lo dulce de mi labio, la voz de mi garganta Se fue, se fue, se fue Llevándose el perfume de mi cama Mis sueños en mis noches, la luz de mis mañanas Lo dulce de mi labio, la voz de mi garganta ¡Ese grupito me encanta! ¡Ese grupo que está por aquí! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ese grupo! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Filmación, mano, producciones y me lo pasas! ¿Somos que ven aquí de clase? ¿En Trujillo? ¡Ey! Escándalo, es un escándalo ¡Cantamos, cantamos! Escándalo, es un escándalo ¡Qué rico! Escándalo, es un escándalo ¡Eso! Escándalo, es un escándalo Escándalo Siempre con la misma rutina Te busco por las esquinas Preguntando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra Hay amor entre penumbra Que es más fuerte que un volcán Escondido de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna ¿Cómo te dejaré mi amor? Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Arriba! Escándalo, es un escándalo ¡Qué rico! Escándalo, es un escándalo ¡Oye, Galino! ¡Oye, Randú! Vivo mi vida Soy como soy No me interesa El que dirá Señoras auténticos, campesinos Prepárense en instantes Con ustedes en el escenario Los chicos de Kevin y la clase Para todos Y cada uno de ustedes Muchachos, bienvenidos A disfrutar de la noche